La peste porcina africana ya afecta a más de 50 países en África, Europa, Asia y el Pacífico, perjudicando seriamente la seguridad alimentaria, los medios de subsistencia y la biodiversidad de estas regiones. Con su alta tasa de mortalidad, la diseminación progresiva y persistencia endémica, podrá afectar las inversiones en la producción porcina y el comercio nacional e internacional. Sin embargo, esta enfermedad no representa ningún riesgo para la salud humana, ni por contacto con animales infectados, ni por medio del consumo de ningún producto de origen porcina. El 28 de julio pasado se confirmó el primer caso de peste porcina africana en cerdos domésticos en República Dominicana, lo que fue notificado a la Organización Mundial de Sanidad Animal el 29 de julio. Se trata del primer caso confirmado en las Américas desde la década de 1980. Considerando el alto riesgo de la diseminación progresiva de la enfermedad en las Américas, la FAO llama a los países a activar y revisar con urgencia sus planes de contingencia para prevenir o controlar cualquier brote. Se urge a los países adoptar las siguientes medidas. Reforzar los controles fronterizos para prevenir el movimiento de cerdo y productos porcinos, piensos, equipos y vehículos desde y hacia la República Dominicana. Asegurar que las basuras de las aeronaves y barcos sean adecuadamente destruidas. Aumentar el control de objetos personales de los viajeros que regresan de República Dominicana. Reforzar las medidas de bioseguridad en las explotaciones porcinas. En caso de sospechas de un caso, se deben confinar todos los cerdos de la explotación. Los cerdos, productos porcinos, piensos, herramientas y vehículos no deben salir de la granja. El virus de la peste porcina africana puede permanecer en la carne cruda, sangre o carne curada de cerdo durante varios meses. La alimentación de cerdos con sobras de comida es un peligroso medio de introducción del virus y podría provocar un nuevo brote. Por ello, la alimentación con sobras de comida debe ser evitada. Si no es posible garantizar su prohibición, los productores deben cocinar las sobras de comida por al menos 20 minutos y después enfriarlas antes de ofrecerlas a los animales. Aumentar la vigilancia para garantizar la notificación inmediata a las autoridades veterinarias en cuanto observen alguna señal clínica inusual. Y por último, reforzar la sensibilización y comunicación de riesgos sobre la enfermedad.